Jesús reveló su identidad divina incluso antes de la creación del mundo, y compartió con nosotros varios misterios, incluidos eventos que ocurrieron antes de que se formara el mundo. Esta revelación se encuentra en el libro de Juan, en la oración más impactante realizada por el ser más extraordinario que ha caminado sobre la tierra. La oración de Jesús registrada en Juan capítulo 17, versículos 1 al 5, es uno de los más trascendentales de toda la Biblia. A través de esta oración podemos sentir el corazón amoroso de Jesús latiendo de gozo, mientras se comunica con su Padre Celestial. Aunque en la Biblia hay multitud de oraciones poderosas, como las de Salomón, Abraham y Moisés. Esta oración de Jesús es sin duda alguna la más grandiosa de todas. En ella Jesús habla sobre la gloria y la majestuosidad de Dios Padre, antes de la existencia del mundo. Jesús pronunció estas palabras en oración, levantó sus ojos al cielo, y dijo. Padre ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo. Para que tu Hijo te glorifique. Así como le diste poder y autoridad sobre toda la humanidad. Ahora glorifícate. Para que pueda otorgar la vida eterna a todos aquellos que tú le has dado, para que sean suyos de manera permanente y eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Único Dios verdadero. Y de igual manera conozcan a Jesús. Como el Cristo que tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en la tierra. Completando la obra que me diste para hacer. Ahora Padre gloríficame junto a ti mismo. Con la misma gloria que tuve cerca de ti. Antes de que el mundo existiera. Antes de que la tierra fuera creada, ya existía Dios, y Dios compartía su majestuosidad con su Hijo. En el libro de Génesis encontramos la creación del hombre y de otras criaturas, pero no se menciona la creación de Dios, porque él estaba presente al inicio de la Biblia y está escrito que estaba presente cuando se creó el universo. Antes de la existencia de nuestro universo, tenía que haber algo o alguien eterno, y la Biblia deja claro que esa persona es Dios. Las Escrituras nos demuestran esto en varios pasajes, enseñándonos que Dios no fue creado, es eterno en su ser, es decir, él siempre ha existido y siempre existirá. Juan 17, es una oportunidad única para entender la naturaleza del corazón de Jesús, en esta oración, Jesús aborda muchos de los temas desarrollados en este Evangelio. La glorificación, el envío, la creencia, el mundo, y el amor. Jesús pide ser glorificado diciendo, Padre ha llegado la hora de glorificar a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Antes de este momento, la hora de la glorificación de Jesús aún no había llegado. Jesús ora primero por sí mismo, pero su petición no es egoísta. Su preocupación por sí mismo es de hecho, una preocupación por el Padre, el Hijo sólo puede glorificar al Padre si el Padre primero responde a la oración del Hijo.